Cada 2 de noviembre recordamos a los que físicamente ya no están con nosotros, pero sí espiritualmente. Se les recuerda yendo al panteón a dejarles ofrendas o la comida o bebida que más les gustaba. En muchas familias les hacen los altares de muertos para recordarlos con amor y estas tradiciones nos identifican como mexicanos. En la Escuela Secundaria Benito Juárez, sus maestros y alumnos elaboraron estas bellísimas tradiciones que se hacen desde hace muchísimos años atrás. El maestro Miguel Ángel Jiménez nos platicó acerca de cómo hicieron el altar de muertos y el significado de cada uno de sus elementos. Pues mira, si puedes observar hay un camino y ese camino está hecho con flor de cempasúchil. Según la región o según las regiones tiene su significado en su lengua náhuatl, que significa las 20 flores o varias flores. Y supuestamente es el camino en donde nuestras almas siguen para llegar a lo que viene siendo nuestro altar. Este altar, pues obviamente primero se le dedica a un ser. En esta ocasión se lo hemos dedicado a todos los compañeros que han trabajado en esta institución y lo hemos llamado el altar de la solidaridad. Sí, lo hemos titulado de esa manera. Y después como podemos ver en el altar, pues se coloca la ofrenda y esa ofrenda pues corresponde a lo que le gustaba en vida a nuestros fieles difuntos. También podemos contar con lo que vienen siendo las veladoras, que significa la guía, la luz para ellos, tanto para regresar a este mundo y para ir, ahora sí que regresarse al mundo donde ellos ya pertenecen. Sí, por ejemplo, la cruz, y aquí somos muy específicos dependiendo de las creencias, la región o el lugar donde se lleva a cabo esta celebración, varía bastante. Por ejemplo, la cruz, en el sentido católico, simboliza la religión, es lo que simboliza esa cuestión. En cuestión, por ejemplo, lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Las calaveritas. Estaba leyendo algo muy interesante, que no es tanto como el gusto o lo que le gustaba a ese ser, sino que simboliza los años felices, alegres que esa persona vivió, ahora sí que en vida. Es el significado que tienen las calaveritas de dulces, siempre las vemos y pensamos, esto le gustaba al fiel difunto, pero no, tiene un significado más allá que es los años felices de ese ser. El recipiente, según la tradición, se llama copal, bueno, copalero. La resina que se le pone, ahora sí que es el copal, y obviamente tiene la función para atraer o guiar a nuestros fieles difuntos. A ese altar se le llamó altar de la solidaridad, para que la gente de Río Verde fuera a dejar una veladora con el nombre grabado de la persona que partió al otro mundo. Este, miren, aquí estamos, bueno, este es el altar que tenemos dedicado a nuestros, nuestros profesores de la escuela, sí, que estuvieron activos y que ya no están con nosotros, a ellos les dedicamos. Este, y también se le nombró el altar de la solidaridad, precisamente porque se extiende la invitación a todos los exalumnos, sí, de esta escuela, para que traigan su veladora, como se muestra en esta área, y en aquella área se colocarían las veladoras con el nombre de su, de su difunto, este, grabada, y pues a ellos también les extendemos este altar, que tanto personal como alumnos, con mucho cariño le ofrecemos a nuestros, nuestros difuntos. De generación en generación, les hemos pasado nuestras costumbres y tradiciones a nuestras familias, pero se ha perdido ya que el mundo es muy cambiante. Mira, principalmente la intención es retomar nuestras tradiciones, involucrar a toda la comunidad estudiantil, tanto a los que están actualmente en ella, como a aquellos que ya egresaron, de hecho tenemos una parte especial para los compañeros egresados, sí, de parte del altar, donde los invitamos a que vengan y se unan con una fotografía o en una veladora con el nombre de su familiar. Principalmente es eso, retomar nuestras tradiciones que tenemos, este, y darles un realce en nuestra, en nuestra escuela, y parte de la educación es prácticamente eso, retomar nuestras tradiciones, tanto locales, tanto locales como, como de nuestro estado. Así es, este, tanto maestros como alumnos participan para realizar este altar. Los alumnos han estado apoyándonos bastante, este, en los materiales, en, en algunas veladoras, algunas ofrendas, y este, y los maestros, pues dedicando su tiempo extra para realizar esta actividad y que quede como se debe de recibir a nuestros santos difuntos. La danza de los huevos también es un baile tradicional que se hace en día de muertos. Esta danza nace de su oposición hacia las reglas impuestas por la iglesia. Es una crítica o burla de los ochiapulcas hacia los primeros colonizadores de la Sierra Poblana, y consiste en una farsa dramática muy peculiar con diversos personajes. Para Noticieros CableRB, Dulce Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!